La linda, mi alma te llama, viene en mi cama, quiero amarte, dulce niña, dame tus besos, mírame a los ojos, dórame tu amor. La linda, mi alma te llama, viene en mi cama, quiero amarte, dulce niña, dame tus besos, mírame a los ojos, dórame tu amor. La linda, mi alma te llama, viene en mi cama, quiero amarte, dulce niña, dulce niña, dame tu amor. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!